bueno esta vez vamos a aprender a recortar un vídeo desde windows 10 con su propia aplicación editor de vídeos para esto vamos a buscar en el botón de inicio clic derecho buscar y aquí en buscar buscamos editor de vídeos editor de vídeos mira acá está el cartel de vídeos lo abrimos un clic ahí y nos aparece esta este formulario antes de esto antes de seguir no te olvides de darnos un like el amanito y suscríbete a nuestro canal dicho esto nos vamos acá en el formulario le hicimos un nuevo proyecto ponemos un nombre un nombre para el proyecto por ejemplo vídeo recortado recortado acá puedes poner cualquier nombre listo entonces acá en biblioteca de proyecto podemos agregar ponemos desde este equipo en mi caso en mi casa a la hora de agregar lo puedes agregar desde tu colección desde la web en mi caso lo voy a como está en mi equipo lo pone desde este equipo está de mi computadora entonces yo quiero acá quiero este vídeo creo que este vídeo que lo quiero recortar pongo abrir me aparece aquí y esto lo muevo hasta hasta la parte de abajo donde dice guión gráfico de historia listo te da cuenta al pasarlo aquí acá me en el lado derecho parte de arriba me lo previsualiza entonces una vez que acá me lo muestre me pongo acá en la parte de abajo me dice recortar aquí en este botoncito pongo recortar listo y aquí comienza busco hasta donde deseo recortar hasta donde es el tema vamos a ver hasta donde deseo recortar listo una vez que tú defines este donde deseas hasta donde deseas recortar el vídeo hasta este punto yo lo quiero que es lo que hago muevo esto mire a ver muevo esta flechita esta flechita de abajo lo muevo hasta el punto hasta ese punto hasta donde está el círculo mire a ver a esa altura hasta el círculo mire a ver a esta flechita de abajo lo muevo hasta el círculo mire a ver a esa flechita de abajo lo muevo hasta ese punto y una vez que defino hasta donde termina termina hago pongo presiona el botón listo y una vez que puesto una vez que me aparece otra vez digo finalizar video aquí en la parte superior digo finalizar video escojo la calidad y digo exportar y me aparece con el nombre de proyecto que he escrito le pongo exportar está comenzando a exportar bueno ya termina de exportar vamos a aprender a y al terminar de exportar me aparece ya el archivo exportado y recortado ya me lo me lo me lo previsualiza bueno ese es todo ese es todo ya termino windows de de recortar el video muchas gracias con todo hasta luego no 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 no